Juan de Dios Pesa es el bachillerato mexicano de talla continental, sus poemas hermosos que le llegaron al corazón de los enamorados. Su poema Anelos también se musicalizó, es el segundo bachillerato quien nos presentará a este gran poeta. Juan de Dios Pesa nació en 1852 en la Ciudad de México, inició sus estudios en la Escuela de Agricultura, después pasó al Colegio San Ildefonso, posteriormente ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente a la Escuela de Medicina, donde estableció gran amistad con el extraordinario poeta Manuel Racuña, quien llegó a estimarla a tal grado de llamarlo hermano, no terminó su carrera y se dedicó a las leyes. En 1878 fue nombrado segundo secretario de la delegación de México-López Obrador. En Madrid se se listó como político Romillo Basterán y con los escritores de Spar, Míñez de Arce y Romón de Campo. Al regresar a México intentó hacer carrera política y fue electo diputado al Congreso de la Unión. Siguieron otros cargos públicos pero sin abandonar la carrera. Como poeta, su estima era distinto. Los que tenemos en el termón, su obra de gran popularidad, de secreción en su patria, fue traducido al ruso francés, inglés, animal, húngaro, portugués, italiano y cantoés. El libro que más fama le dio fue cantos del hogar. Se trata de una poesía que abre las puertas de modernismo. Toma la desgraza de sufrir el abandono de su mujer, que lo dejó con dos hijos pequeños a los que crió y educó con dedicación. Muere en 1910, año en el cual el país estaba a punto de entrar en otra gran instalación, la Revolución Mexicana. Sus principales obras son poesías, cantos de la patria, cantos del hogar, la lira mexicana, reír llorando, fusiles y muñecas. De Juan de Dios Pesa, Anelos, con el dúo Integración. Quisiera ser la fina madre selva que abrió tu floración una mañana. Para entregarte el perfume de la selva, apenas entreabras tu ventana. Ser emoción para que en mí suspires, paisaje ser, para que tú te encantes, ser fuente azul, para que en mí te mides, y ser canción, para que tú me cantes. Quisiera ser el cinturón de Arminio, que oprime tu magnífica cintura. Y eternamente, y en sensual cariño, sentir entre mis brazos tu hermosura. Ser emoción para que en mí suspires, paisaje ser, para que tú te encantes, ser fuente azul, ser fuente azul, para que en mí te mides, y ser canción, para que tú me cantes.